Escuchas, estudiantes, hablar. ¿Será esto lo que yo creo que es? ¡Vamooos! Ah, la lluvia, sí. Toda esta lluvia. Odio la lluvia. Se supone que va a seguir lloviendo hasta esta noche también. Hablando de miseria. Los exámenes empiezan el lunes. Incluso van a poner los resultados de los exámenes para que lo vea todo el mundo. Ah, no te preocupes. Tu vida no se va a arruinar por un pequeño trozo de papel, ¿verdad? ¿Cómo puedes creer eso? Sacar buenas notas tiene beneficios al interactuar con la gente. La gente con talento está realmente mejor evaluada por la sociedad, ¿verdad? Los rumores siempre son buenos. Hace mucho que no oíamos rumores. Los rumores son buenos. Pero no han dicho todavía lo que pensaba que iban a decir. ¡Hombre! Mister Josoi, ¿has cogido la última edición de...? Ah, perdón, un momento. Está hablando un estudiante. ¿Mister Josoi, ¿ya ha comprado la última edición del profesor maltratado? Por supuesto que lo he hecho. Pero está lloviendo esta noche. Espero que pueda llegar a casa sin que se moje. ¿Alguien aquí tiene alguna portada de libro de sobra y sería suficientemente amable para dejármela? ¡Ups! Tengo que empezar a leer. No... Intentad no distraeros conmigo hablando sobre libros. Hoy vamos a discutir Kokoro por Soseki Natsumi. Abrir vuestro libro de texto. Antes de que entremos en la literatura actual, preguntaré... Haré una pregunta sobre Sosoki en sí mismo. Ah, ¿qué tal poeces, Chan? ¿El chico de ciudad? Por supuesto que sí. ¿Sabías? ¿Cómo tradujo Natsume? Perdón, Sosoki Natsume. La frase en inglés. ¿Te amo en japonés? Te amo. Podría morir. Te amo en plan antiguo. La luna es bella, ¿verdad? Y esto es una cosa muy famosa. La luna es bella. A veces habla él, a veces habla la marioneta, lo cual es desconcertante. Pero bueno, has dado la respuesta que crees que es correcta. ¡Oh! ¿Tienes mucho conocimiento? Sí, lo tradujo como la luna. Realmente es bella, ¿verdad? Por cierto, la persona que lo tradujo como si pudiera morir fue... Simei... Uno. Otro escritor, prominente de la era Meiji. Aunque lo tradujo de ruso, no inglés. Aún así es similar a lo que hizo al no traducir directamente las palabras. No como tú. ¿Sabes? Que los traduce las cosas literal y luego quedan muy mal. Por cierto... En Japón, para aquel entonces... No existía la misma expresión directa del amor que tenemos ahora. Así que tenían que ser creativos. Fue una traducción sutil muy parecida al lenguaje japonés en sí mismo. De todas formas, volvamos a Kokoro. Haz la respuesta correcta. Tu conocimiento ha aumentado y eso es útil. Y hoy está lloviendo. Podemos estudiar ligeramente mejor al máximo o hablar con la gente. Caen rayos hoy, de hecho. Escuchas truenos... Hey Chiet, te he comprado otra copia de esa prueba del dragón. De la película de la prueba del dragón esa. Es una edición de grandes puñetazos por 900 yenes. Si lo hubieras sabido, te hubiera comprado una de recambio en lugar de comprarte... Filete a la parrilla, bistec a la parrilla... Esto está acercándose claramente. ¿Qué? ¿Te da miedo un pequeño rayo? ¡Cállate! Sería un fiambre si una de esas cosas me alcanza. Te estás acojonando demasiado. Venga ya, ¿un clima como este no te debería ayudar con tu entrenamiento de Kung Fu? Un rayo caería y te daría la inspiración para un nuevo movimiento. ¿Tiene una escena como esa en tu DVD, no? Un rayo caería y te daría la inspiración para un nuevo movimiento. ¿No había una escena como esa en el DVD ese? ¿Verdad? Ni siquiera te importa cómo me siento. Si un rayo le tiene que alcanzar a alguien que sea éste. Joder, sí que está... ¿Ha sido un apagón? Eso es lo que consigues por decir esas cosas, Chie. Sea mejor que me dé prisa y me vaya al trabajo. Depende de cómo se vende el producto hoy, puede que consiga un pequeño bonus en mi paga para la semana. Este clima puede que aleje a los consumidores, pero tengo que hacer lo mejor que pueda si quiero ahorrar para una motocicleta. Ah, es de mi manager. Hola. ¿Hola? ¿Yosuke-kun? ¿Algo de la energía en la tienda se ha ido después de ese rayo? ¿Podrías venir pronto hoy? ¿Todas las tanterías refrigeradas han dejado de funcionar? Todas las... Las... Las tanterías refrigeradas han dejado de funcionar. Parece que tendremos que cerrar la sección de productos pronto hoy. Espera, pero mi paga... De todas formas, tengo que... Te necesito aquí para ayudar con todo esto. Cuento contigo, adiós. Espera. A trabajar. ¿Por qué me estás mirando a mí? ¿Por qué ha tenido que ocurrir esto? Eh, Yukiko, podemos ir a casa. Manager es más bien encargado. El supervisor. Pero bueno. Eh, Yukiko, no nos podemos ir a casa. ¿Cie, conoces esta historia? Una chica se olvidó de sus deberes. Así que se coló en clase en medio de la noche. O en el colegio en medio de la noche. Pero entonces... Tuvo que ir al baño. Se aventuró al baño de las chicas. Cuando todas las... Luces estaban apagadas. Nadie tenía que haber estado allí, pero en el espejo... Quieta ahí. ¿De qué estás hablando? Es una historia de fantasmas. Pensaba que te gustaban. Sí, pero ¿por qué decirla ahora? Chie está a punto de llorar. ¿Qué vas a hacer? Contar otra historia de fantasmas. Eh... Darle una palmada en la espalda a Chie. Imagino que para asustarla o para reconfortarla honestamente no lo sé. Suavemente golpear la espalda de Chie o confortarla. Contar otra historia de fantasmas. Darle un golpecito en la espalda o reconfortarla. Fantasmas. Puede que susto. Puede que confortarla. Bueno, puede no. Esta escena creo que es solo del Golden. Porque lo de que... Lo de la motocicleta no hablan de ello en el normal, me parece. Creo que reconfortarla es la que más tiene. Tal vez. Sí. Reconfortarla. No te preocupes. Gracias. Estoy feliz de que estés aquí. Gracias. Estoy contenta de que estés aquí. Una oportunidad desaprovechada. Pero bueno. ¿Por qué no haces que te escorte a casa? De vuelta, Chie. ¿Te estás burlando de mí? Bueno, sí. Con lo apavorada que estabas. ¿Me puedes echar la culpa? Ah, la energía ha vuelto. Venga, Yukiko. Vámonos a casa. No te puedes haber ido antes. Bueno. Chie y Yukiko se van... apuradas. Las clases han terminado por hoy. Puede que no tengas más remedio que esperar a otra noche lluviosa. O sea, que hoy no voy a tener enlace social con ninguno porque estarán trabajando, imagino. Trabajando y o en su casa. Lo cual me deja la opción primero de intentar completar el enlace... O sea, la misión que tengo... Hola. No te has ido muy lejos. De hecho, parece que me estuvieras espiando. Ah, tú eres... Es la chica que... Por error puso una carta de amor en tu taquilla. ¿Has leído mi carta? La he leído. No la he leído. Y también podemos estudiar porque cuando llueve es un buen día para estudiar siempre. Salvo cuando tengamos el conocimiento al máximo, pero aún queda para eso. La he leído o no la he leído. Pero tenemos que intentar subir todas las estadísticas al máximo antes del fin de año. A ser posible para... No al fin de año. Antes de que termine el juego. Para comernos el megabol de ternera y que salga gratis. Y ya está. La he leído. ¿Cómo has podido? No, maldita sea. Ni siquiera he tenido el coraje para afirmarla. Y aún así, una persona totalmente al azar conoce mi secreto. Ah, qué sentido tiene intentar ocultarlo más. Ya me he avergonzado suficiente. Así que sea mejor que me confiese. ¿Cómo te parece eso? ¿Qué te parece eso? La estudiante salió corriendo. Tal vez deberías preguntarlo cómo fue con su confesión. Vale. Se ha ido a confesar. Hemos conseguido, a base de avergonzarla, que consiga el coraje suficiente para confesarse a quien quiera que sea. Al váter. Vamos al tiempo para reflexionar. Recuerda que hay un libro que todavía no has terminado. Tal vez deberías leerlo cuando vuelvas a casa. Y está lloviendo, así que de todas formas en el tejado no debería haber nadie. Lo cual quiere decir que la chica de esta misión no va a estar. Salvo la chica meteoróloga, que le gusta tanto la meteorología, que está dispuesta a decirnoslo. Aunque está lloviendo y te ha de quedar en el tejado porque sí. Está lloviendo, Marí no estará. La misión todavía no está terminada porque al siguiente día tenemos que ver cómo ha ido la confesión. A ver si ha triunfado o le han dado la puerta a las narices. Así que las opciones son estudiar y poco más, honestamente. Vamos a estudiar. Podríamos pescar. Los días de lluvia son buenos para pescar. Spoiler. No es spoiler. Los días de lluvia son buenos para pescar. Vamos a la biblioteca. Honestamente no me queda ninguna opción hoy. Los enlaces sociales no están. Además los días de lluvia no van a sobreestar. Así que son días buenos para hacer otras cosas. También podríamos haber subido los enlaces sociales con la... Ay no, los días de lluvia no está disponible la caja de ofrendas. Bueno. Biblioteca. Estudiar. Has resuelto un problema difícil. Tu conocimiento ha aumentado. Tu conocimiento ha cambiado. Subido de informado o experto. Nivel 3. Qué bólica. ¿De qué estáis hablando? Ay lo de las bolas. Esa es la otra opción. Mi conocimiento ha subido de informado o experto. Así que ha merecido la pena. Vamos a hacer el examen cojonudo. Has estudiado mientras llovía a mares y... Los rayos resonaban... Bloqueando todos los ruidos que te puedan distraer. Aunque esos son ruidos que a mí me podrían distraer. Pero bueno. Mi conocimiento ha aumentado más porque llovía. Y mis métodos de expertos de estudio son guays. Así que tres niveles. Y ha subido de nivel a nivel 3. Somos más listos que el hambre. Así que podemos relajarnos un poco más en lo del estudio. Porque seguro que tenemos el nivel necesario para hacer el examen bien. Ha parado de llover pero la... Los truenos eran tan fuertes. ¿Has pasado miedo? Hermano mayor. ¡Hombre! Hablando... Oye, yo he estudiado. Creo que esto puede subir de nivel. ¿Sí? Nanako parece como si no estuviera haciendo nada. ¿Sientes que tu relación con Nanako no está lista para avanzar todavía? ¿Pasarás la noche con Nanako? Ah... Es... Tal vez. Ya veremos. Enlace social con Margaret. Ahora mismo no puedo ir a la sala. Ah, sí que podría ir. Ya iremos. Lo de Margaret no hay presa. Lo de Margaret se puede completar del tirón si quieres. Margaret su enlace social es fusionar personas. Ahora puedo subir el enlace social de Nanako. Tengo el nivel 1 nada más. Pero para el nivel 2 no me dejan aún. La pregunta clave es... ¿Hay algo en la nevera? Nada te llama la atención. Bien. Opciones. ¿Puedo ir a...? ¡Ay, mierda! Hoy hubiera sido el Megabol. Se me ha olvidado hacerlo. También se me ha dado buena idea. El Megabol hubiera sido una idea. Tal vez el próximo día que yo haga. Podemos quedar con Nanako. Pero dice que no va a subir de nivel. Pero puede que a la siguiente suba. Quedamos ya con Yosuke, los deportistas y Nanako. En Junes. Lo cual un poquito más está subido. Así que tal vez a la siguiente suba. La otra opción es estudiar. La otra opción es leer libros. La otra opción es trabajar. Así que... ¿Qué hacemos? Oye, esperad un momento. Puede que haya otra opción. Anda, no está lloviendo esta noche. No tenemos más opciones. Digo, a lo mejor la máquina esa está desencajada y podemos usarla. Estudiar más. No lo recomiendo. Estudiar demasiado va a ser casi malo. ¿Por qué? Porque... Cuando respondemos preguntas bien en clase subimos conocimiento de forma gratuita. Cuando hacemos ciertas cosas subimos conocimiento. Hay libros que me van a subir el conocimiento. Me parece mala idea estudiar de más. Porque si no va a haber niveles que vamos a desperdiciar a la larga. A la muy larga. Pero va a haber niveles de conocimiento que vamos a desperdiciar si subimos muy pronto una estadística. ¿Entendéis? Así que yo opino que estudiar mejor hoy no. Ya tenemos nivel 3. Creo que vamos sobraos para el examen. Lo cual esto no es un consejo bueno para dar en la vida real. Estudiar todo lo que podáis. No lo vayáis a liar. No, es que ya he estudiado mucho. No te creas. Nanako, leer o trabajar. Así que decir. Rápido. 1, 2 y 3. Leer. Nanako dice que no va a subir. Pero va a haber que quedar con ella más de una vez para cada nivel, imagino. Entonces, leer. Deberíamos leer el libro sobre el trabajo. Me refiero. Tenemos dos opciones para leer realmente ahora mismo. Tenemos para leer el manual de trabajo para hacer mejor sobrecicos. Y día libre. Que nos sube entendimiento. De la famosa saga El Profesor. El Profesor Maltratado. Que le gusta muchísimo al Profesor este con la marioneta. No me extraña por qué. Porque si tiene la de falta de irse con una marioneta a clase, es como para meterse con él. Día libre. Del Profesor, ¿cómo se llame? Del Profesor Maltratado. Guay. Has empezado a leer Día Libre. Es una historia sobre un profesor con poca voluntad que lo tiene difícil para que sus estudiantes aprendan. El libro empieza con una historia en la cual la perspectiva de la vida del profesor cambia de me he rendido a puedo hacer esto. Te llena el libro de sentimientos agradables. Todavía te quedan unas páginas para leer. Decides dejarlo para la próxima semana. Te cuentan un poco de la historia. Y según va avanzando te lo van contando más. Es una tontería, pero mola. Los libros. Las sagas que hay. Porque son como sagas. Van en capítulos. Hoy es domingo, así que no tienes que ir a la clase. Te preguntas si volverá a llover esta noche. El primero de tus exámenes de mitad del ciclo empieza mañana. ¿Qué vas a hacer hoy? Siempre se ha hablado del libro y hay que leerlo. Eso es bueno. No va a subir puntos ahí. ¡Llamadas! Quedemos por ahí. Oh, hola. Soy yo, Chie. ¿No te importaría quedar conmigo por un rato hoy? Tengo que despejar la mente de estudiar por un rato. Por supuesto. O paso. Ah, por supuesto. Ya digo, estas cosas que no pude mostrar en el 3 porque me jodían los domingos. Vamos a mostrarlas. El enlace ya está al máximo, pero espero que quedemos con alguien más. Tal vez. Decides quedar un rato con Chie hoy. ¿No te puedes llevar a Nanako o algo a ver si quieres subir el enlace social? ¿No? Tal vez. Ryo Samegawa. Decides entrenar con Chie. Espera, esto. Está bien, hoy es el día. Esto es igual que tu primer enlace social. Chie está entusiasmado hoy también. Ah, mira, Nanako. Bien. Sube de nivel, Nanako. ¿Ah? Oh, Nanako-chan. ¿Qué estáis haciendo? Entrenar, por supuesto. ¿Entrenar? Eh, ¿con quién estás luchando, Chie? Conmigo misma, supongo. Es una broma. Ah, guay. ¿Eso piensas? Oh, un saltamontes. Ah, es ni de coña. ¿Dónde? Ah, acaba de aterrizar en tu espalda. Quítamelo, 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 literalmente. Nanako quito el saltamontes de la espalda de Chie. ¿No te gustan los saltamontes? Ah. Eh. No soy buena con nada que tenga las patas seccionadas. O sea, las patas estas son plan bicho. O algo aterrador o... Squirmy sería como pegajoso. Básicamente, casi. No es exactamente... Ah, ahora no puedo sacármelo de la mente. No puedo soportar estas cosas. Pero si son monos. Eres como Yukiko. ¿Sabes por qué Yukiko está bien alrededor de bichos? Pero yo pierdo los papeles. Es bastante divertido, ¿eh? Es mono. Es muy femenino. O es desternillante. Es hilarante. Es mono. Es muy femenino. O es... Gracioso, vamos. Bien. Y no las asuntan las historias de fantasmas, han dicho antes. En lo del rayo, porque sí. Es quirmy, es como que se retuerce, sí, algo de eso. Pero bueno. Es mono. ¿Es muy femenino o es acojonante, desternillante? Me parto de ti, básicamente. No contigo, sino de ti, conste. Que es diferente. Pero es más ofensivo lo otro, así que es mejor. Es mono. No tiene suficiente coraje. Bien. La 2, lo ha dicho alguien, es muy femenino. Eso no es cierto. No lo es. De alguna forma, Chie parece feliz. Bien, hemos acertado, sin querer. Necesitamos más coraje. Muchos chicos de nuestra clase no les gustan los bichos. Así que no solamente eres tú, no te preocupes. Anakochan no sabe lo feliz que me hace eso. Gracias. Venga, ¿quieres entrenar también? Bien. Ok. Empecemos con la forma. Te enseñaré una kata. ¿Qué cojones es una kata? Sí, Anako empezaron a entrenar. Bien. Has enviado a Anako a casa antes de que oscurezca, con asesinos sueltos por las calles. Eh, ella sola. Voy a superar mi miedo a los bichos. No quiero parecer... Eh... Parecer débil al lado de Anakochan. Solo tengo que pensar en ellos como si fueran sombras. Entonces seré capaz de agarrar un puñado entero. Eh... Me acabo de dar escalofríos a mí misma. A acostumbrarse a los bichos puede que me lleven un rato, pero no perderé con todas las sombras. ¿Sientes la pasión de Chie? ¿Sientes que tu relación con Chie ha crecido todavía más? Creo que esto... Ha sido el nivel 2. Creo que esto ha sido una quedada de verdad normal. Ha sido una normal. Como ha sido en domingo me ha sorprendido, pero... Esto ha sido similar a que me llamen para hoy... O sea, para que vengan en clase en el pasillo. Oye, ¿quieres quedar? Bueno, venga, vale. Así que esto ha sido el nivel 2 de verdad. O el 3 realmente. Bien. Sin querer también. Maravilloso. Lo malo es que entonces Nanako no va a subir. Pero oye, no hemos desperdiciado el domingo entonces. Bien. El enlace social de Chie ha subido a nivel 3. Tu poder para crear arcanas del carro ha mejorado. Y aparte la determinación en batalla de Chie ha mejorado. Ahora puede hacer un ataque... Oh, bien. Oh, bien. Ahora puede hacer un ataque... Digamos... De seguido. Un ataque siguiéndote. Durante la batalla. Ya veremos qué significa esto. Cuando derribes a algún enemigo en batalla... Tus aliados alguna vez podrán seguirte. Podrán hacer un ataque después. Gratis. No gratis. Pero ya veremos. Porque ya veremos. En conjunto. No es en conjunto. Es después de ti. Ya veremos lo que son. Después de terminar tu entrenamiento... Te fuiste... A casa. Con Chie. Durante un rato. Esos ataques son muy buenos. Todos los aliados los tienen cuando llegan a nivel 3. Debe ser. Y eso es bueno. Porque son buenos ataques. Nanako parece que está inmersa en sus pensamientos. Pregúntale qué pasa. O espera a que hable. Preguntarle qué pasa o esperar a que hable. A lo mejor no tengo coraje. ¿Quién sabe? El coraje vale para todo. Y que Chie ha llegado a nivel 3 va a ser útil para la siguiente mazmorra, creerme. ¿Qué pasa, Nanako? ¿Te preguntas qué pasa? Ah, bueno... Nanako duda. Hice flores en clase ayer. Dicen que hoy es el día de la madre. Mi profe dijo que hoy es el día en el que le das a tu madre flores. No tengo madre, así que no sé qué hacer con estas flores. ¿Tienes tumba de madre o la habéis tirado a un barranco? ¿Tenéis alguna tumba de la madre o a lo mejor os deshacisteis del cadáver por algún motivo? ¿Fue realmente un accidente o tu padre tiene cosas que no nos cuenta? Nanako parece enfadada. ¿Se las puedes dar a ella, a la profesora? Que tenemos que adivinar que es femenina porque en su frase no lo da a entender. ¿Se las puedes dar a tu profesora? ¿Se las puedes dar a tu padre? Entonces dámelas a mí. ¿Se las puedes dar a tu profe, a tu padre o a mí? Todo para mí. Las puedo vender, a lo mejor, sacarme dinero. Pero es el día de la madre. ¿Está bien dáselas a papá? Sí, cojones. Que va a venir aquí la policía de las fiestas locales para llevarte a la cárcel, tal vez. Ten cuidado. Está bien, entonces se las daré a él. Hice un muy buen trabajo. Mi profesora dijo que eran bonitas. Me pregunto si papá estará feliz cuando se las dé. Y si no, se las puede fumar. O sea que... Nanako parece feliz. Bien, supongo. Deberías hacer una flor también, hermano mayor. Entonces podemos celebrar el día de la madre juntos. Nanako te enseñó cómo hacer una flor de origami. Hablando de origami, tengo suficiente... Tengo suficiente lo que quiera ser que haga falta para coger el trabajo de hacer origami gratis. Pero sube entendimiento o algo así, o sea que está bien. No, sí, sube entendimiento creo. Has colocado la flor terminada en la mesa junto con una carta para Dojima. Se está haciendo tarde, así que envías a la cama Nanako y vas de vuelta a tu habitación. ¿A mi habitación por qué? Oye, quiero salir a hacer el mamarracho por ahí, tal vez. Bien. Ah, hola. Dojima, has vuelto. Ah, sí. He recibido la carta y las flores de Nanako. Olvide que hoy era el día de la madre. Pero puede que no sea su madre, pero me hace feliz. De nada, supongo. Guardar y mirar que hay en la nevera siempre. Y nosotros se lo damos a nuestra madre. Nah, pasamos. Sigue viva, pero está en el extranjero. Que le den. Nadie te llama la atención. Opciones. Ya no podemos salir. De repente Dojima volvió a casa pronto. ¿Te lo puedes tú de creer? Tenemos de opciones. Trabajar, leer y estudiar. Las mismas de siempre. Mañana empiezan los exámenes, pero estamos bien de estudios. Lo aseguro. Lo garantizo. Y si no estamos bien de estudios, la culpa es vuestra. Y ya está. Y me lavo las manos. Pese a que acabo de decir que garantizo que tenemos suficientes estudios. Entonces, la opción sería terminar el libro. O trabajar. Pero esas son las opciones. O acostarme temprano sin venir a cuento. Por cierto, lo del cansancio no es una condición aquí en el 4. Eso lo quitaron, lo han cambiado. Leer. Deberíamos terminar el libro. O empezar a leernos lo de hacer mejor los sobresetes. Pero bueno. Creo que vamos a terminar porque si no, no me llevo las ventajas. Así que tener un libro a medio leer no me vale para nada. Vamos a terminarlo. ¿Decides continuar leyendo día libre? Esto es lo mismo. Es sobre un profesor con poca voluntad que de repente dice... Puedo hacerlo. Y efectivamente. Se comen las cosas de la nevera que están caducas. Tu entendimiento ha aumentado. Tu entendimiento ha pasado de básico a amable. Deberíamos mirar los trabajos. Creo que debo tener estadísticas para otros. Para otros trabajos más mejores, más guays.